¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Mystic y el día de hoy os traigo todo lo nuevo que acaba de llegar en la nueva actualización semanal de GTA V Online. Vamos a ver todos los descuentos, eventos, bonificaciones y perdón si se escucha un poco raro que actualmente estoy resfriado. Esto no se va, llevo resfriado mucho tiempo, pero bueno, el vídeo no podía faltar. Antes de comenzar, no olvides dejar un fuerte like en este vídeo y suscríbete si aún no lo estás. Ya que más del 60% no estás suscrito y tardas un segundo y obviamente es gratis. Y ahora sí, con esto he dicho, ahora que has hecho esto, ¡vamos a comenzar! Como que en unos días inicia Octoberfest, Rockstar está arreglando un montón de cosas por simplemente conectarte al juego. Entre cosas como ropa a cubiertas para vehículos de drift, por ejemplo, todo esto simplemente al conectar tarjeta online vas a recibir un montón de alertas con ropa diferente que en este vídeo más tarde vamos a repasar. Y yendo con el coche del casino, el coche del casino esta semana es el Nero, disponible en el Venice o puedes conseguirlo gratis tirando de la ruleta esta semana. No se sabe, quizás tengas suerte y el coche te toca totalmente gratis. Luego si nos dirigimos a lo que es el Price Ride, tenemos el OBI Wagon, cuyo desafío es quedar top 1 durante 3 días seguidos con las actividades del Club de Coches de los Santos. Como las carreras urbanas, drift, persecución, aceleración, etc. Luego pasando a la pista de pruebas, tenemos el Anis Euros X32 para New Gen, luego también tenemos el Buffalo S, luego tenemos el Stinger GT y el Anis R7B para todas las generaciones. Lo que es el concesionario, si bien tenemos el Swinger que encima tiene un descuento, luego tenemos el Lampada TV Series que recuerda que le puedes meter metralletas, tenemos el Shister Deviant, un muscle car muy bueno, el Masacro, coche bastante baratito y luego también tenemos la LCC Avarus. Y si pasamos al concesionario Luxury Autos, tenemos el Dominator GT y a la izquierda tenemos el Babido Semite 1500. A lo que es el desafío semanal para 100.000 dólares extras, el desafío es completar o capturar 6 objetivos de la oficina de fianza, así que con hacer eso tendrás 100.000 dólares más lo que ganes con cada uno que entregues, que la verdad que es bastante esta semana. Vamos a repasar los vehículos que están en el desguace esta semana, tenemos 3 como siempre, unos de Benefactor SM 722 con la misión del robo al casino, luego tenemos el Obel Tailgater S con la misión del robo al podium y tenemos el del Dinka Sugoi con el robo a la estación de policía. Y en el SM 722, perdón, es el robo al Dugan, ok, que es el del Arena War. De la más importante ropa que entregan esta semana, aparte de la camiseta de cerveza que mostramos el día de ayer, este es el outfit, indumentaria alpina, que es lo mejor que Roxanne está regalando por lo de October Fest y toda la vaina, así que por conectarte, mete al armario a la parte de temporada, de conjuntos de temporada, y lo tendrás ya para personaje femenino y masculino. Yendo con las bonificaciones, tenemos una bonificación doble en el modo adversario, jauría de caza, remix del 1 al 7, es un modo bastante guapo, entre 4 y 8 jugadores, un equipo tiene que defender un camión y el otro tiene que atacarlo para que no llegue al punto de destino, fácil de entender y muy chulo. Luego también tenemos el triple en los salarios de los socios y los guardaespaldas del Securo Surf. Antes pagaban 10.000, creo que era cada día del juego, por estar en el Securo Surf, ayudando a tu jefe, digamos entre comillas, pues esta semana está pagando al triple recompensas tanto monetarias y de RP por simplemente ser un socio o guardaespaldas del Securo Surf, así que bastante bueno. También tenemos una bonificación doble en el negocio de la oficina de fianzas. Los dos hombres que puedes hacer que te traigan objetivos, eso no lo están, lo único que está el doble está en el ordenador y son todos los objetivos del ordenador. Aunque en este clip veréis que solo me sale el de la derecha, porque el Rockstar esto lo acaba de cambiar, al principio se había bugueado. Pero sí, si entráis ahora veréis que tenéis tanto los tres comunes y el diario, todos pagando al doble. Los normales pagan unos 80.000 dólares y el otro 250.000 toda la semana. Aprovechar a hacer los diarios porque 80.000 por 3 cada hora pues no está tan mal como el otro. Yendo con los descuentos, tenemos un descuento de un 40% en el Pegasi Ripper por 1.116.500 dólares. Luego tenemos otro descuento en el Anis RE7B que está disponible desde la pista de pruebas, dándote por 1.485.000 dólares. Eso tiene lo que es un 40% de descuento. Luego tenemos un 30% de descuento en el Ocelos Swinger por 660.810 dólares desde el concesionario del Simeon. En el Sani Motorsport tenemos el Pegasio Series por 1.170.000 dólares en vez de 1.050.000. Es un coche bastante OG, super, no es muy rápido pero es muy bonito. Luego, rebajado de 3.3 millones a 2.031.000, tenemos el Conada Armado. Y luego también tenemos un par más de descuentos en Warstow. Uno de ellos es el RCEU por 1.410.000 en vez de 2.2 millones de dólares. Aún así es un poco inútil este vehículo. Y luego también tenemos el Helicóptero Ataque Savage por 1.170.000. Un helicóptero tope de bestia. Por lo que es el Elitas Travel, tenemos el Conada Normal por 1.102.500 en vez de 1.8 millones. Y luego también tenemos el Seabreeze por un precio de 791.350 o de 595.000 precio especial. Y el último es el Besra por 805.000 dólares también desde el ElitasTravel.com. El Conada Elog Normal lo tenemos en la zona de de un extremo a otro. 4 minutacos de Contra Elog. Lo tenemos el del Jao en la zona de la Terminal que se paga 250.000. El del Young Energy en Mirror Park. Y lo tenemos el del RC Bandito en Cypress Flats. Y aquí tenemos el Arsenal Móvil. El día de hoy, jueves 19, lo tenemos en la zona esta de Mirror Park. Recuerda que cada día va a cambiar de ubicación. Y las armas que tiene van a ser las mismas toda la semana hasta el próximo día 26. Tenemos la bate de béisbol, cuchillo, vida negra, pistola ametralladora, fusil de asalto y la Gusenberg Sweeper. Y bueno gente, esto es todo por lo que ha llegado en la nueva actualización semanal de GTA V Online. Una semana algo pobre. Tenemos que ver si vamos a aprovechar mucho lo que es el negocio de la oficina de fianzas. Podría estar mejor, pero también podría estar peor. Así que no nos vamos a quejar tanto. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, deja un fuerte like. Suscríbete al canal si aún no lo estás, que es totalmente gratis. Yo soy Mystic y nos vemos. En el corazón de los santos, donde el peligro se siente.